donde el socio uy ya siento la moto muy ajustada pues eso es bueno, obviamente organizamos retrovisores planteamos el freno, todo correcto entonces vamos a decir cosas interesantes mientras andamos como unos hueones en una moto vamos a decirnos al freno ay que no me requisen ay que no me requisen uy permiso, permiso, tengo miedo ahorita vi muchos policías juntos entonces no sé si picar porque, ah vean, es más allá atrás viene un policía el policía se tiró por las 65 menos mal no pique la moto igual si no me le volaba si claro, una de R y bueno vamos por este taco tan aburridorcito perdón, me quede uy pa, yo voy a seguir derecho no me dejan pasar pues yo no sé que hago por acá pero igual quería pasar no sean así por favor por favor por favor por favor Se me paga la cámara, Lea Esperamos que no se vuelva a caer Me la hago esta Ve que no haya ningún tombo atrás Voy volo ninja Ay shit, que no haya visto ningún tombo No hay nada No hay nada no fue la brutalidad es que yo siempre que pico me tiro a lo loco que miedo que me quiten la moto ya que la cicalé la cuadré, la ajusté a mi no me vale que me saquen la mano a mi que paren wow Muy lentos, muy lentos para mí. Uy, Teo, tengo que llegar a la casa, a hacer trabajos, pero no he podido llegar. Estoy llegando hace mucho tiempo y hay una chimba de sol, o sea que ya son plus cinco de la tarde aproximadamente. Yo no he hecho un carajo, pero bueno, vamos para la house, ya. Ahora sí que me rinda. Uff, me fue puta para fumigar. Ahí adelante va fumigando. Estoy llegando. No. 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 Eso no es. Uy, no. Eso que va a ser. Es una color. Yeah. No. 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 vamos a picar tussi como debe de ser 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 no hay que tocarlo para nada vamos a picar tussi como debe de ser ay barica que es eso yo cuando picaba tanto Breaking the field like htipel enti que es lo que también que es lo que es lo que es lo que es lo que ensayamos Gracias.